con mi hija y su mamá respecto a cómo pueden hacer ellos para congregarse porque ellos piensan que necesitan de un pastor que necesitan de diácono necesitan de una iglesia, necesitan todo eso pero realmente viendo esto nos damos cuenta que la Santa Cena es la forma más sencilla de poder iniciar una vida de iglesia, una reunión de iglesia en casa ¿por qué razón? porque la Santa Cena es sentarse a comer se los voy a decir así de rápido porque no es el tema pero es muy importante que se los diga es sentarse comer y compartir algo de Dios o sea ¿quién no puede hacer eso? si usted realmente se sienta a comer con alguien y no tiene no tiene ¿cómo le dijera yo esto? no tiene el deseo o la capacidad de hablar algo de Dios estamos fregados ¿verdad? porque ya con un año de experiencia digamos con un año de ser ser cristiano ya tenemos algo que hablar ¿no? un par de versículos pues alguna experiencia con el Señor algún milagro que hemos visto algo que nuestra vida pasada y como ahora nuestra vida presente está mejor a causa de habernos encontrado con Cristo ¿verdad? de hecho cuando nosotros somos recién convertidos queremos hablarle yo no sé si a ustedes pasó a mí me pasó que cuando yo me reconvertí yo quería hablarle a cualquier persona pues acerca de de la forma en que que había que había actuado el Señor en mi vida yo quería convertir hasta a las gallinas y a los chuchos de la casa pues ¿verdad? porque había una emoción entonces cualquiera que ha conocido a Cristo que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor puede si se encuentra en un lugar remoto en un lugar como pasa en los Estados Unidos que viven tan lejos de una de una de una iglesia con dos o tres pueden iniciar una vida de iglesia no necesitan estar en una congregación de miles de gentes ese es el caso que yo le decía a mi hija pues lo único que necesitan es querer hacerlo eso es lo único que necesitan querer y entonces van a poder iniciar no necesitan miren esto es lo más maravilloso que con esta reunión con una santa cena que tuvieran sentarse a comer porque la santa cena es comer ¿verdad? dice que el Señor después de haber comido bendijo los alimentos bendijo los elementos entonces se sienta uno a comer la mesa del Señor es para comer para tener comunión entonces no 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 dice acá que debemos tener ser graduados en un en un seminario teológico para poder hacer la cena del Señor entonces una de las cosas más maravillosas que hemos que estamos viendo es que la santa cena es la forma más sencilla de poder iniciar una reunión de iglesia una vida de iglesia ¿verdad? entonces esto era la santa cena esto era sentarse a comer compartir de hecho en los versos que vamos a ver Pablo realmente en una buena enseñanza realmente está exhortando porque lo habían hecho mal los corintios venían haciéndolo mal había una forma mal hecha entonces viene Pablo y rectifica y ese nos bendice a nosotros porque nosotros lo agarramos ahora ya rectificado la forma de hacerlo ¿verdad? pero básicamente es sentarse a comer esperarse para que comer todos juntos tener una mesa todos nosotros no sé si ustedes por muy o muy pobres que hayamos sido siempre teníamos una mesa ¿verdad? aunque sea detenida por por palos y bloc de cemento ahí para que no se cayera con tres patas como sea teníamos una mesa para sentarlos yo recuerdo que yo siempre tuve buenas mesas siempre y teníamos una mesa redonda y hace poco alguien publicó de mis recuerdos una mesa donde estábamos sentados mis hijos y yo esa mesa fue la primer mesa que teníamos y era donde nos sentábamos y era donde nos nos reuníamos a no nos sentábamos nos reuníamos a comer y por lo menos teníamos uno o dos tiempos pues ya por cuestiones de salir a estudiar o cualquier cosa por menos uno o dos tiempos donde nos reuníamos a tener comunión ¿qué pasaba ahí? ahí nos poníamos a hablar no había un un patrón no había una un horario establecido no había bueno horario tal vez sí ¿verdad? aunque era muy en mi caso era muy 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 libre el horario ¿verdad? a veces pues no era la misma hora pero pero siempre nos reuníamos siempre estábamos juntos y no pero no tenía ninguna ¿cómo le dijera yo? nada ya ya preestablecido ¿verdad? hablábamos de cualquier cosa como en el colegio mi hijo había teníamos un hijo que solo bromas era entonces nos reíamos y bueno había un montón de cosas ahí igual es en esto la cena del señor o la mesa del señor es un lugar muy 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 jovial muy libre donde podemos hablar de él pues hablar de él y esa es una de las de las primeras formas que podemos iniciar una una iglesia local con dos o tres yo creo que en el en el futuro un futuro yo digo un futuro muy cercano a ustedes les va a tocar que hacer si ustedes aman al señor y ustedes quieren tener vida de iglesia van a tener que hacerlo y me decía mi hija pero ¿con quién? vos y tu mamá inviten a a tu esposo aunque no quiera invítenlo y algún día va a querer ya va a llegar Sherry y ahí va a estar Sherry con ellas pues o sea creo yo que ahorita en este momentito pues habría una responsabilidad en cuanto a Sherry yo sé que le ha costado con ellos con ellas pero yo creo que Sherry va a llevar la responsabilidad de poder hacer vida de iglesia porque no podemos pasar nuestra vida sin tener la comunión como dice aquí con la sangre de Cristo y con el cuerpo de Cristo es sumamente importante con eso que tengamos iniciamos una reunión de iglesia hermanos este es un un preámbulo que quería darles ¿verdad? ahora quiero hablar acerca de la Santa Cena entonces voy a voy a hablarles lo más común que se habla de la Santa Cena y luego les voy a enseñar algo que impactó mi vida que me gusta mucho que he visto en la palabra la Santa Cena es un acto que deben de participar todos los creyentes ¿verdad? o sea cuando Pablo instruye la Santa Cena acá que dice que él la recibió del Señor eso eso mismo porque Pablo no comió con el Señor en persona pero él dice que la recibió entonces quiere decir que tuvo una revelación en cuanto a cómo debería ser la Santa Cena entonces Pablo la instituye para todo el cuerpo de Cristo para la iglesia específicamente o especialmente la Santa Cena es una comunión para la iglesia ¿verdad? en primer lugar entonces es un acto de obediencia al mandato divino solo con eso está ahí aunque no entendamos mucho hay que hacerlo ¿verdad? en segundo lugar bueno esto está en primera Corintios once veinticuatro y veinticinco dice tomad esta es la instrucción tomad comel haced esto esas 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 palabras son la instrucción a hacerlo es un mandamiento dice tomad comel y en el siguiente versículo dice haced esto entonces no es una obligación pero si es un mandato divino que como hijos de Dios deberíamos de obedecerlo ¿verdad? bueno en segundo lugar dice que la Santa Cena es para recordar y anunciar los padecimientos de Cristo primera de Corintios once veintiséis dice que la muerte del Señor Jesús anunciamos o sea que estamos anunciando lo básico de nuestra vida cristiana y digo lo básico no que sea menos importante sino es fundamental es la cruz los padecimientos de Cristo lo que él hizo por nosotros el que pagó nuestros pagó nuestros pecados ya los voy a explicar más más a fondo pero eso es lo que hay que anunciar o sea que con sólo tomar la Santa Cena estamos anunciando es un anuncio si ustedes quieren para poderlo ver de esta manera subliminal sin decir nada el tomar al tomar la Santa Cena estamos anunciando cuando la gente nos mira tomar Santa Cena dice no estos estos si están de veras son obedientes pues esas son las dos cosas primeras en tercer lugar anunciamos su venida por nosotros dice hasta que él venga primero de Corintios once veintiséis hasta que él venga entonces este mandamiento hay que hacerlo cuántas veces no dice realmente yo creo que mientras más comunión deseemos con el Señor esas son las veces que deberíamos de tener Santa Cena ¿verdad? o sea no hay una es eso de el primer domingo de cada mes eso ya lo eso ya lo dijimos nosotros eso ya ya va por cuenta de nosotros que el el tercer domingo de la semana no sé qué eso ya es cuenta de nosotros porque nosotros lo podríamos hacer cada vez que nos reunimos ¿verdad? o sea si no hay una instrucción ¿cuántas veces? lo podemos hacer cada vez que nos reunimos voy por el tercero ¿verdad? el cuarto dice en primero de Corintios once y veintiséis dice hasta que él venga ¿verdad? entonces hay un va a haber un límite hasta que estemos con él en cuarto lugar se participa de un acto de comunión lo que les decía que la mesa representa comunión la mesa es un lugar donde nos sentamos a tener comunión o sea a participar y a conocernos y a tener la común unión de todas las cosas ahí es donde nos ponemos de acuerdo ahí es donde nos conocemos ahí es donde decimos fíjate papá que ahí era donde me decían fíjate papá que tengo que llevar tanto de dinero para ir a un retiro ahí nos poníamos de acuerdo yo ya sabía tenía que juntar ese dinero para darles ¿verdad? y ahí pasaban muchas cosas en la mesa pero esa es la comunión entonces es un acto de comunión comunión de qué en este caso 1 Corintios 10 16 dice que dice que la copa que bebemos no es la sangre de Cristo y la comunión dice y el pan que comemos no es el cuerpo de Cristo ya lo vamos a leer despacito solo ahorita solo estoy haciendo una introducción entonces la Santa Cena es un acto de comunión cuando ustedes miren si ustedes no acostumbran a hacer Santa Cena pues por lo menos una vez al mes y de repente ustedes están sintiendo que están separados y que no se sienten lo que pasa lo que está faltando es que no hay comunión entonces hagan Santa Cena si ustedes ven que alguien está así mero separadón y todo visítenlo un día y lleven y hagan Santa Cena lleven comida pues tacos y después y un poquito de aunque sea de grapete con un pedacito de pan pues y tomen Santa Cena porque esa persona lo que necesita es comunión y vayan y hablen del Señor y punto pues ni siquiera tienen que preparar un gran tema hermanos entonces esto es la Santa Cena esto es lo que ya conocemos o sea yo creo que ustedes ya sabían esto esto ya lo conocemos como figura la Santa Cena es figura de la Pascua cuando los israelitas un día antes que iban a salir de Egipto el Señor les dijo tienen que comer esto y les dio instrucciones de que tenían que hacer y entonces para los judíos se convirtió en una fiesta no era solamente no era solamente un un acto simple que hacían sino que cada vez yo creo que hasta la fecha que celebran la Pascua para ellos es una fiesta porque recuerdan de donde lo sacó el Señor y su libertad igual nosotros o sea para nosotros ahora la Pascua es la Santa Cena una fiesta tampoco es una fiesta con mariachis y con 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 cosas así pues me refiero a una fiesta es algo alegre pues algo 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 chilero pues verdad no que no que hay Santa Cena y se ponen todos peor si tengo que arrepentirme de mis pecados y comienzan porque eso es lo primero que piensan yo no estoy bien no puedo participar de Santa Cena eso es un error ya lo vamos a ver también entonces la Santa Cena es una fiesta para nosotros ahora cuántas veces le gustaría estar usted en fiesta las veces que quiera por eso la Santa Cena no hay fecha ni hay límite de veces bueno ahora ahora vamos a a ver algunos significados bonitos especialmente porque hay dos frases que que Pablo usa si ustedes van conmigo a 1 Corintios 10 21 ahí si quiero que vayan conmigo y van a ver ustedes una diferencia en algo 1 Corintios 10 21 ya estamos ok dice no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar oigan esto de la mesa del señor y de la mesa de los demonios entonces anteriormente en el capítulo 10 en el verso 16 de de Corintios 10 1 Corintios 10 dice en el 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan aquí está hablando de este acto de la santa cena pero aquí Pablo le llama la mesa del señor ya va eso de santa cena creo que también fue una un nombre que nosotros le pusimos verdad aquí explica que es o la mesa del señor o primera de Corintios 11 20 vamos a primera de Corintios 11 20 me dicen cuando ya lo tengan gracias gracias dice cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor ya les había dicho verdad que el señor que Pablo aquí los está como reprendiendo y corrigiendo corrigiendo dice bueno mejor vuelvan a hacerlo y háganlo de esta manera tampoco ni siquiera siento yo que los esté regañando lo único que les digo miren en esto si no los voy a lavar o sea que había en algo que si los venía como decía que buenos ustedes porque hacen esto los venía lavando pero dice en esto que les voy a hablar ahorita no los han lavo pero lo que dice esto dice cuando os reunís es comer la cena del señor ya se dieron cuenta que hay dos términos acá dos frases diferentes una es la mesa del señor y otra es la cena del señor será que que es lo mismo bueno si lo lo planteamos de una manera la mesa en sí es un es un mueble verdad lo lo particular de ese mueble es que ahí es donde nos sentamos y es especial verdad yo creo que sherry recuerda esa mesa redonda que teníamos verdad porque la tuvimos por mucho tiempo creo que veinte años la tuvimos entonces o sea la mesa ya ya significaba como algo para nosotros pues igual es esto verdad la mesa del señor en sí es el es un mueble donde nos donde nos reunimos pero la cena del señor era lo que nos comíamos verdad o sea que solo con esa diferencia aquí hay una diferencia no no lo lo revisé en otras versiones y sigue diciendo lo mismo mesa y cena mesa y cena entonces tenemos que ver que de alguna manera si hubo una variación de frase debe tener algo importante entonces miremos eso verdad qué significa la mesa del señor y en la mesa del señor vamos a encontrar las en primera de corintios días 10 16 y 17 que son los dos versículos donde nos habla de eso dice qué significa la mesa del señor en la mesa del señor recibimos su cuerpo y su sangre que son las dos cosas que dice verdad la comunión de la sangre y del cuerpo ahora para qué es esto la mesa mire en la mesa del señor recibimos su cuerpo y su sangre entonces en una en una parte está lo que es el sacrificio de Cristo derramando su sangre hasta la última gota por nosotros y en segundo lugar está el pan que mire espero no equivocarme pero lo que está diciendo aquí dice no es la comunión del cuerpo de Cristo o sea que lo que está diciendo que el pan que participamos es el cuerpo de Cristo entonces hermanos aquí hay algo bien bien interesante porque son esas dos cosas entonces en primer lugar nuestra salvación y en segundo lugar nuestra comunión con el cuerpo de Cristo entonces que nos produce eso o que debería de producirnos eso nos produce gozo primero porque 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 estábamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado para nosotros era muerte y ahora ya no tenemos eso pues ahora ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús porque recibimos la dádiva de Dios para salvación y para vida eterna eso debería deberíamos de estar saltando de gozo nosotros ahorita por eso pero por otro lado la comunión del cuerpo de Cristo o sea el sentarnos a la mesa y disfrutar del cuerpo de Cristo también debería de ser de igual manera el gozo para nosotros hermanos o sea que eso es lo que lo que quiere decir es que que el disfrute de la mesa del Señor es la comunión que tenemos con los hermanos la mesa nos da identidad con Cristo que es nuestra cabeza entonces nos da identidad como que como cuerpo de Cristo o sea nos identificamos con el Señor y esto causa gozo o debería de causar gozo por qué por qué hermano ahora por qué el gozo en el cuerpo de Cristo saben por qué porque el Señor nos da derecho nos da la potestad de participar de su mesa mire hay mesas en la que tal vez usted y yo quisiéramos estar verdad le voy a decir alguna alguna algo que tal vez usted quisiera estar digamos los que somos como le dijera yo amantes de la música verdad a mí me gustaría estar en una mesa donde estuviera alguien importante como por ejemplo Cristian Nodal verdad en cuanto a la a la mesa del Señor a la mesa no a la mesa del Señor sino a una mesa verdad entonces ahora cuánto nos costaría hermano estar en la mesa de este cuarto será fácil aquí fíjese que cuando viene un artista dicen estamos y que estamos dando a las personas que nos manden y nos que compren su boleto y que nos manden esto vamos a rifar una cena con fulano de tal hombre la gente aquí se emociona es una felicidad entonces ya cuando uno llega y llegan y se sientan con este personaje se sienten emocionados yo no sé con quién le gustaría estar en alguna mesa usted yo dije Cristian Nodal por decir cualquier cosa aunque realmente me gustaría más estar con Thalía o con o con Shakira pues va pero imagínese usted una mesa con 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 estos personajes no hombre hasta fotos y uno toma fotos para que salga para enseñarle a mi nieto porque es algo importante entonces esta es esta no es la mesa de Shakira hermano ni del personaje más importante del mundo natural del mundo de este mundo esta es la mesa del señor entonces qué privilegio o sea ese deberíamos sentir ese enorme privilegio como como estar sentado con un con una una gran personalidad deberíamos sentir más gozo de estar sentados con Jesucristo no cree usted que es un gran privilegio ahora le voy a decir otra cosa no todos tienen el privilegio de estar sentados a la mesa del señor aunque estén luchando por hacerlo no lo logran a menos que entiendan las verdades del señor entonces es un gran privilegio para nosotros porque entonces él se convierte en nuestra porción nuestra vida nuestro nuestro líder nuestra cabeza nuestro ser importante nuestro lo más importante para nosotros esa es la mesa del señor el pan y la copa son bendición son son bendición en primera de corintios 10 16 ahí dice la copa que que de bendición la copa de bendición dice primera de corintios 10 16 o sea ya no lo anticipó pablo es de bendición la copa o sea cada vez que usted se reúne a tomar la santa cena es de bendición y no la bendición como como nos la decimos nosotros ya se bendiga ya se bendiga se suele ser como un decir así de de diente al labio pues no esto es la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo entonces es una copa de bendición entonces la mesa del señor que nos trae nos trae gozo nos trae identidad nos trae privilegio nos trae vida a nosotros la mesa del señor implica comunión y unidad ya vimos la comunión ahora miramos la unidad la unidad dice en el en el verso 17 de primera de corintios 10 dice siendo uno solo el pan ya dijo que el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo entonces dice ahora dice siendo uno el pan uno el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan entonces aquí lo que está hablando es de unidad que es el tema para el siguiente jueves la unidad del cuerpo de Cristo pero aquí vemos la unidad en la santa cena que es lo que estamos pronunciando que es lo que estamos exhibiendo que es lo que estamos declarando y anunciando estamos anunciando la unidad del cuerpo de Cristo y eso eso es algo fabuloso hermano no necesitamos ser iguales no necesitamos hablar igual no necesitamos tener la misma doctrina no necesitamos nada más que sentarnos a la mesa y participar de ella porque ahí somos el cuerpo de Cristo entonces nosotros dice con ser muchos somos un solo cuerpo esta es la unidad del cuerpo de Cristo bueno ya esta es la mesa del Señor esto es lo que significa la mesa del Señor ahora vamos a la cena del Señor ahora nos vamos a 1 Corintios 11 1125 ¿verdad? dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el no pacto en sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí entonces ya leímos donde dice que lo que esto en el 20 dice esto no es comer la cena del Señor porque estaba Pablo estaba corrigiendo ahora viene y nos comienza a dar lo que es la cena del Señor entonces dice que tomó la copa bueno en la en la cena del Señor dice que es para recordar ¿verdad? así dice ¿no? porque dice hacedla en memoria de mí ¿qué es hacer memoria de alguien? es recordar a alguien ¿verdad? ¿sí o no? háganme así o algo así porque me siento muy solo es así o no si no es así díganme porque hacer esto en memoria de mí cuando usted hace memoria de alguien ¿qué está haciendo? recordando a alguien ¿verdad? entonces la cena del Señor es recordar al Señor entonces cuando estamos bebiendo la copa y comiendo el pan lo que hacemos es recordar ¿verdad? hacer esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí entonces aquí vamos a comenzar a ver que la cena del Señor a nos la mesa del Señor nos trae gozo comunión y bendición a nosotros ¿sí? pero la cena del Señor lo que hace es que trae gozo y beneplácito a Dios y eso es lo eso mire eso es algo tan para mí pues interesante si si usted lo quiere tomar tómelo salvo sumamente importante porque la economía de Dios es hacer el beneplácito del Señor y cuando tomamos santa cena entonces nosotros estamos cumpliendo con el beneplácito del Señor o sea lo que él quiere lo que él desea lo que él acepta él acepta que nos reunamos a tomar santa cena en una reunión tan simple que no sé cuántos minutos dura yo no sé cuántos minutos dura para usted el momentito en que decimos bueno primero estamos comiendo y comemos y conversamos y hablamos algo del Señor o algún testimonio o alguna cuestión después dice bueno hermanos vamos a tomar el pan así como lo hizo el Señor y el vino entonces cuánto tarda ese tiempo desde que tomamos agarramos bueno hermanos vamos a tomar santa cena pum no tarda pero ni cinco minutos a veces hermano pero aún eso al Señor le agrada es parte de la economía del Señor hacer santa cena porque es agrado porque porque dice que hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí él dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre entonces estamos recordando un pacto qué pacto ahora mire primero en cuanto a los pactos o los tratos o los las cosas los los papeles esos que se hacen pueden romperse ¿verdad? ¿sí o no? ¿alguien ya no cumple y lo rompe? y pues sí pero es que prometimos que nos pusimos nos cortamos con sangre y nos pusimos los dedos así y lo prometimos y tú me fallaste porque alguien lo rompió porque el pacto era entre dos humanos pero aquí el pacto hermano este pacto de Cristo óigame él no lo hizo con nosotros él no dijo miren pues yo voy a hacer un pacto yo los voy a salvar pero si un día ustedes después de que me conocieron fallan se fregaron el pacto se rompe ¿qué hubiera pasado hermano? estuviéramos destruidos de la gloria del Señor todos ahorita pero el pacto él no lo hizo con nosotros esa sangre del nuevo pacto él la hizo consigo mismo con el Padre ¿ahora usted cree que ellos van a romper el pacto? pregunto ¿crees que creen que ellos van a decir no ya no fíjense ya me harté de estos especialmente de los hermanitos de allá de Chetumal y de Guatemala no hombre eso sí que ya no más no esa es una mire es una seguridad inmensa porque es un pacto pero aquí lo que lo que vemos es que el Señor quiere que lo recordemos ¿sabe por qué quiere el que lo recordemos? y habla esa frase de recordar lo que pasa es que nosotros somos bien fáciles de olvidar fíjese que David dijo una vez no olvides ninguno de sus beneficios ¿por qué lo dijo hermano? porque nosotros aunque estemos bien fregados a veces nos olvidamos del Señor por eso es que también la Santa Cena no tiene una cantidad de días que hacer o una fecha específica porque media vez a usted se le esté olvidando el Señor haga Santa Cena hermano porque Dios quiere que siempre lo recordemos Dios quiere que siempre estar en nuestra mente en nuestro corazón de hecho la palabra recordar no es solamente traer a memoria cuando la Biblia habla de recordar es traer al corazón entonces Dios quiere Dios se agrada que lo recordemos porque porque cuando lo recordamos Él está vivo en nosotros hermano no dice que podemos contristar al Espíritu porque cree que contristamos al Espíritu porque nos olvidamos del Señor y entonces comenzamos a hacer cualquier otra cosa y no estoy hablando de solo actos de pecado sino hacer a olvidarnos del Señor mire puede ser que salgamos del servicio de la reunión de lo como usted le llame y la reunión de iglesia y ya a las dos horas usted ya no sabe nada de lo que oyó ya no sabe nada de lo que predicaron ya no sabe nada de lo que compartieron lo único que quiere es dormir y olvidarse de todo del Señor y nos olvidamos del Señor es bien fácil para nosotros olvidarnos del Señor por eso quiere quiere que lo recordemos porque él quiere estar en nuestra en nuestra vida siempre de hecho él está ahí pero puede ser que no lo recordemos y ese es el contristar al Señor él quiere que lo recordemos porque él quiere estar en todo en nosotros en nuestras decisiones en nuestra economía en nuestros actos en todo él quiere ser todos y eso es lo que dice que él quiere ser todo en todos o sea quiere que sea ser todo en nosotros y a veces aparece exagerado pero pero uno uno va a salir y uno tiene un plan hay que decirle Señor mira yo quisiera hacer esto pero está en tu plan está dentro de tu economía está dentro de tu deseo y si el Señor dice no pues no hacerlo y si el Señor dice sí hacerlo como de lugar bueno la cena del Señor entonces lo que trae es un deleite para Dios hacer hacer esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí recordemos sabe por qué otro punto por qué debemos siempre recordarlo porque esto nos va a evitar disputas y divisiones y contiendas mientras más tengamos en mente la obra del Señor en nosotros más menos disputas vamos a tener fíjese que en en 1 Corintios 11 11 18 dice pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia cuando os reunís como iglesia ahí está hablando de la reunión de iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo o sea cuando lo hicieron mal había divisiones entonces él les está diciendo corrigan las divisiones tomen correctamente la santa cena y vean cuál es su significado mientras más me tengan en memoria en la mente y en el corazón menos problemas van a tener en la iglesia ya no van a haber divisiones porque los corintios cuando lo hicieron mal hubo división y problemas bueno 1 Corintios 11 26 así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor Jesús anunciáis hasta que él venga anunciar es como exhibir ¿verdad? hace poquito pasó un hermano conmigo y él vende medicina y entonces me dijo mire no le gustaría vender sueros aquí en su tienda sí le dije me gustaría hicimos el trato y me vendió sueros ¿verdad? entonces yo agarré la caja y la guardé no hombre póngalos para para exhibirlos pues sí porque si no los exhiben no los va a vender y ala pero donde mire póngalos y me dijo el lugar era la parte central de donde yo tengo mis productos y la parte más alta entonces ahí se exhiben bien porque y como comenzar una clase de que sí que la gente cuando viene el primero que mira es esto y bueno todo lo que eso es exhibir entonces cuando cuando dice que que anunciamos su muerte es exhibir su muerte verdad la muerte del señor jesús anunciáis ahora muchos han creído que en el momento de la santa cena hay que llorar porque estamos recordando al señor que se murió y que o sea eso no es la santa cena eso no es anunciar o exhibir la muerte del señor no sé si usted y a veces la hacen demasiado solemne porque están anunciando la muerte y y hasta se agarran sus cruces y comienzan y la besan y lloran o sea no el señor no no hizo eso para que nosotros lloráramos de hecho ya les dije que esto es una fiesta entonces exhibir es exponer el la obra redentora de Cristo que eso es lo básico hermano por ejemplo su encarnación siendo Dios él se encarnó y se hizo hombre no le voy a explicar eso mejor eso lo estudia usted paso a paso que es la encarnación del señor pero también la crucifixión hay que exponer la cruz de Cristo hermano la cruz de Cristo yo he visto hermano son libros de libros incansablemente para leer en cuanto a la cruz de Cristo al 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 poder de la cruz de Cristo al al significado de la cruz de Cristo o sea hay tanto que hablar pero agarre lo básico agarre agarre la cruz de Cristo como el lugar donde se pagaron nuestros pecados su muerte porque si murió y murió porque tenía que pagar todas las todas las los pecados de nosotros porque él se puso la muerte significa que él tomó nuestro lugar ahí nos tocaba que estar a nosotros bueno la resurrección o sea si murió y una de las cosas que tenemos que creer y testificar es que Jesucristo murió pero que resucitó porque si no resucitó Cristo van afuera nuestra fe dice entonces para que nuestra fe tenga validez tenemos que decir que Cristo murió pero que resucitó y ahora está vivo y está con nosotros su ascensión la ascensión tiene un significado maravilloso cuando él regresó al cielo con cuerpo porque antes antes nadie lo podía ver ahora él tiene un cuerpo un cuerpo celestial y dice que cuando subió antes de antes de fue a exhibir un montón de cosas en Efesios usted lea los Efesios 4 y dio dones a los hombres y dejó un dejó algo maravilloso para los hombres acá esa es su ascensión y luego su glorificación sentado a la diestra del Dios Padre o sea todo esto son temas incansables hermanos que hay para para predicar respecto a esto entonces que anunciamos con solamente sentarnos a tomar la santa cena anunciamos la muerte del Señor todos estos aspectos que yo les estoy diciendo anunciamos que creemos todas estas cosas y cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra redentora de Cristo el Señor se agrada por eso es que la cena del Señor es para beneplácito de Dios otra cosa que que debemos de exhibir en la muerte de Cristo es el nacimiento de la iglesia del Señor o sea que cuando hacemos santa cena anunciamos y exhibimos el cuerpo de Cristo la iglesia anunciar también implica pregonar predicar ahora si usted quiere dedicarse a predicar bueno también hágalo hágalo eso es algo maravilloso pues pero implica que después de la santa cena usted va a salir con un gran gozo ahí y con con una satisfacción que 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 satisfizo el el beneplácito del Señor que no va no va a poder parar usted de estar predicando a quien se le ponga enfrente ¿por qué pan y por qué vino? ¿por qué son los elementos que anuncian? ¿por qué son los elementos que que exhiben? ¿por qué son los elementos que testifican? porque tanto el pan como la como el vino el pan el pan usted sabe que lo hacen de harina y para que haya harina muelen el trigo o sea esa molienda significa muerte al igual que para hacer el vino tienen que haber uvas machacadas pisadas destruidas eso también implica muerte cuando habla de la sangre lo que pasa es que cuando la sangre la sangre realmente está en 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 la carne pero cuando cuando hay muerte la sangre se separa entonces cuando habla de de carne y sangre o sea pan y vino lo que está hablando es de muerte por eso es que si algún día usted le pregunta mire por qué pan y por qué vino usted tiene ahí todo el espacio para predicar la muerte del señor Jesús y su resurrección solo con que le pregunten mire por qué tienen que comer pan y por qué vino o si no usted introduzcase y diga usted sabe por qué tomamos pan y por qué tomamos vino porque casi todas las congregaciones y todas las reuniones donde donde hablan de Jesucristo toman pan y comen pan y toman vino y y yo estoy seguro que el 100% de esa gente no sabe ni por qué está tomando eso usted tiene ahí donde hablar solamente con dos elementos pan y vino primera de corintios 11 26 dice hasta que hasta cuándo tendremos que anunciar este glorioso evangelio hasta que él venga ahora qué pasa con la venida del señor la venida señores no es la esperanza verdad es la esperanza que tenemos que él vaya a venir y esto se vaya a acabar hermano yo si aquí en Guatemala queda el candidato o la candidata que no queremos que está serio esto aquí hermanos con ese pleito de quién va a ser el nuevo presidente imagínense y después de este va a venir otro peor y otro peor y lo único que nos consuela nosotros hermanos y hablo de Guatemala yo no sé cómo están con su gobierno en México pero en Guatemala cada día está peor hace poco me escribieron me pasaron una cuestión es que pasan en Facebook que que debemos levantarnos y que hacer esto como como motivando a una guerra una guerra civil entonces el señor a mí me dijo en el fondo todavía no le he contestado a esta persona que me lo envió pero en el fondo el señor me dijo ¿por qué te preocupas? si el justo no vive por un gobierno bueno el justo no vive por la la mejor dirección del país que bueno si está el justo vive por fe ese es para mí es mi consuelo la fe en que el señor va a venir entonces mientras tanto yo yo me mantengo recordando al señor tomando santa entonces esto es un consuelo y esto esa avenida del señor fíjense que la avenida del señor va a ser para fiesta de hecho va a ser para bodas donde el señor se va a agradar de las bodas de las bodas del cordero se va a agradar de la iglesia sin mancha y sin arruga va a estar feliz hermano el señor va a estar se va a estar cumpliendo el propósito eterno de dios en el final cuando el venga por nosotros entonces en conclusión la mesa nos trae gozo y comunión a nosotros y la cena del señor trae gozo y beneplácito al señor debemos recordar con la debida devoción al señor valorizar su muerte y reconocer todos los beneficios que recibimos de él con solamente participar de la mesa y de la cena del señor amén y amén para mí esto es parte básica del cuerpo de Cristo de la reunión de iglesia y de la vida de iglesia preguntas por favor abran ahí una pregunta la tanta cena la puede tomar alguien que no ha sido bautizado buena buena pregunta yo digo que sí pero por qué no ha sido bautizado o sea no hay ningún requisito realmente para tomar la cena más que ser convertido verdad y eso hermano miren no vayan a humillar ustedes a alguien que usted pasa ahí que usted sabe que es el borrachito de la cuadra o una señora la señora la chismosita de la par y usted y pasa santa cena y ella agarra y dice no no usted no puede porque usted es una hija del diablo no le van a decir así yo sé que hay un juicio por ahí después de esto habla acerca de tomar la cena indignamente realmente no está hablando indignamente no está hablando de que uno debe ser santo para tomar está hablando de otra cosa si quiere después lo miramos pero es más para nosotros como hijos de Dios el tomarle indignamente que para que alguien venga y que la tomó es como cuando se la dan a los niños pues yo no los niños no tienen conciencia de lo que están haciendo ahí están los papás dándoles un pedacito de su cena eso realmente no nos va quitar ni poner más para los que ya somos hijos de Dios que ya entendemos esto si hay una cuestión ahí de que de que realmente dicen que hay una forma indignamente de tomarla es más para nosotros verdad entonces yo creo que si alguien viene y sin que ustedes le digan nada y agarra déjenlo ahora traten de explicarle y realmente traten de que cada miembro que se convierte bautícenlo inmediatamente para no tener este tipo de problema amén si hermano ¿alguien más? perdón 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 hermano no le escucho nada nada no en realidad la cuestión es cuando hacemos la oración para la Santa Cera quizás no le damos el valor esta esta la importancia de recordar de recordar el sacrificio del Señor lo que Él hizo por nosotros pero pues muchas veces como un ritualismo que claro te lo explicamos cuando lo practicamos pero al final no le da el valor que es el recordar esto el sacrificio es lo más importante de nuestra de cierta manera es lo que nos mantiene aquí el creer que Él hizo eso por nosotros y que tomó su lugar nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ahora mostrar de esto pero eso si es de que manera podemos decirle a los hermanos que esto es tendría que tomar la clase para que no les puede explicar y decirles cada vez que la practicamos y como que no le dan el valor que debe tener esto es más como un ritualismo que se practica hasta en otras iglesias claro de hecho en la mayoría de lugares es ritual más que una que una conmemoración verdad una celebración un acto de gozo un acto de de obediencia de gratitud y un acto en el cual tenemos que tener la conciencia de que Dios se agrada de eso es parte del agrado muchas veces queremos hacer un montón de cosas para agradar a Dios y lo que agrada a Dios no lo hacemos verdad fíjese que en lo que usted hacía valorizar la cena más que todo está en lo que continúa de este verso 25 de donde hasta donde nos quedamos dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come o sea que la forma el no discernir el cuerpo o sea el no saber con quién se está comiendo la cena el no valorar al hermano que tiene a la par que es Cristo mismo eso es comerlo indignamente porque no 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 significa comerlo indignamente no está no está relacionado con nuestra moral porque si si fuera nuestra moral hermano quién podría tomar santa cena dígame usted quién no 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 está relacionado con nuestra moral está relacionado a la valorización de qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo para quién o sea ahorita ustedes ya tienen el compromiso hermano de hacerlo de esta manera de hacerlo entendiendo estas cosas de hacerlo para agradar a Dios de hacerlo para anunciar su nombre de hacerlo con esa intención de hecho por eso les decía mientras comían pues se puede como se puede hablar del Señor se debe hablar del Señor y qué qué es lo que vamos a hablar pues de esto de su sacrificio de su muerte eso es lo que tenemos que recordar recordarlo a él hablar del Señor es recordarlo entonces pero con quién lo estamos haciendo eso es discernir el cuerpo de Cristo o sea tenemos que darle valor a las personas con las cuales estamos sentados cuando no lo hacemos eso es indignamente pero ese es otro tema hermanos porque ya ya pues hasta ahí hasta ahí había pensado pues pero podemos seguir con el tema después porque ese es bien interesante yo di un tema acerca de comer indignamente la sede del Señor y si me tardé un poquito pero la próxima tal vez la próxima si no es que es la unidad que ese es otro tema que quiero que quiero compartirles que ya son los finales ¿verdad? vamos a tratar estamos hablando con con Jacir de tratar de ver de qué manera poder reponer las dos clases que no di ¿verdad? entonces esto va a depender de porque parece ser que la fecha límite ya no se puede porque comienzan con otra enseñanza me parece vacaciones o vacaciones que tendrían que tener vacaciones entonces de repente miramos un otro día ¿verdad? íbamos a ponernos de acuerdo con Jacir y ustedes comentenle a Jacir qué día podría y pues ahí nos ponemos de acuerdo para reponer esas lecciones pero pero yo creo que hasta aquí realmente hemos visto lo lo básico para poder tener una vida de iglesia para poder iniciar una vida de iglesia y poder desarrollarnos en el camino van a haber muchas cosas que se van a poder abrir más acerca de la vida de iglesia hermanos increíble y como observamos en 1 Corintios 10 1 Corintios 11 1 Corintios 12 1 Corintios 13 y para finalizar con 1 Corintios 14 donde remata con la forma de reunión de iglesia pero en todos esos capítulos romanos 12 también también hay algunas cositas en Timoteo bueno respecto a la reunión de iglesia específicamente que se van a ir abriendo poco a poco hermanos pero de lo contrario pues seguimos adelante ustedes sigan desarrollándose que van a haber algunos errores van a haber hermanos verdad pero pero el amor el cuidado entre ustedes la unidad la paciencia y la la comunión con el Señor la comunión con los hermanos todo eso deben de seguirlo fomentando porque el problema miren el problema de la iglesia orgánica que yo veo es que por ejemplo usted deja un planta una su una su florecita verdad la pone y está echando la agüita y echándole su su tierrita y todos su todos sus abonos pero un día dice usted voy a descansar una semana no le voy a echar a la semana su su plantita ya se le murió hermano y ese es el problema si se puede llamar problema lo estoy diciendo pues por decir una palabra de la de la iglesia orgánica que no podemos dejar un día de echarle agua a la planta pues no se muere y eso nos ha pasado y hemos cometido esos errores que que no le hemos hecho no hemos abonado no hemos echado agua nos hemos descuidado y entonces perdemos miembros pues entonces poco a poco tenemos que ir rectificando esas cosas pero manténganse con el cuidado básico y van a ver ustedes cómo van a permanecer y van a crecer y van a tener muchos frutos amén otra pregunta no ya no yo mando de pregunto este esta tanta cena hay en algún momento la señora en específico que tiene que hacer porque por lo general nosotros la hacemos terminando compartir pues usted según le entendí me pregunta si la señora cuántas veces hay que hacerla no mi pregunta es si hay un horario dentro de la reunión ella dice que nosotros lo hacemos siempre después de la participación al término de las reuniones que hacemos la santa cena la comida completa y la cena de señor entonces ella pregunta que sea algún horario o sea algún tiempo específico dentro de la reunión para hacer la santa cena ok ya 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 no 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 ahí sí que cada quien lo ve como como puede hacerlo por lo general nosotros lo que hacemos es eso somos nosotros es hacer hacer la reunión después de la reunión almorzamos o comemos o cenamos lo que lo que sea y y después de la cena ya compartimos el pan y el vino ¿verdad? a veces en algunos momentos tuvimos algunos testimonios eh otras otras veces una palabra antes de de orar por los elementos y esa es la forma que nosotros lo llevamos o sea no hay ningún horario bien podría ser al principio y y ese día tener solo santa cena no tener o tener una reunión de participativas o bien la el el de la comida y y después la la reunión o sea no eso no tiene ningún aquí el señor en cuanto al señor como lo hizo el señor porque Pablo solo da la instrucción pero como lo hizo el señor es que él cenó primero y después dice que tomó el pan y dijo ¿verdad? o sea eh oró por los elementos pero eh eso fue la la forma que el señor lo hizo ¿verdad? no habla de que él tuvo una reunión previa ni después ¿verdad? entonces no hay problemas o sea mientras más hablemos el señor no hay problema ¿verdad? entonces eh eso es importante saber que no tenemos que meternos a un patrón de horarios ni de días ¿verdad? fíjense que ustedes que por qué razón eh se hace cada una vez al mes por ejemplo que la iglesia evangélica eh optó a hacerlo así pero ¿por qué? las iglesias grandes lo hacían una vez al mes y yo se los digo por la congregación donde yo estuve se hacía solo una vez al mes ¿saben por qué? porque el presupuesto de vino y de pan era era grande y como se daba puro vino eso era y ni siquiera vino 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 de esos de esos gachos pues o sea era un buen vino el que daban vino de consagrado entonces se hacía una vez al mes porque representaba un gran presupuesto y por eso se comenzó solo una vez al mes solo una vez al mes pero muchas congregaciones tomaron como doctrina que era una vez al mes entonces ese es el problema ¿verdad? pues no ni horario ni lugar es más nosotros lo hemos hecho de desayuno se hacía de cena les voy a decir por qué se hacía de cena en porque fue cena aquí en la biblia fue cena porque los porque era de los tiempos el el relajado o sea el de ya no había más que hacer más que ir a dormir pues ¿verdad? pero pero había tiempo como para estar sin prisas de nada entonces era el tiempo más relajado entonces se hacía cena y pues se cenaba ahora se quedó instituido como cena pero realmente si nosotros estamos el día domingo en la mañana relajados desayunemos o sea no hay ningún problema respecto pues no estamos cambiando la doctrina no tiene que ser cena y y ni siquiera reunión tenemos en las noches póngale o sea no 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 ese es el punto el punto era que era el tiempo donde donde nadie andaba corriendo nadie andaba diciendo ay que tengo que ir a hacerle el almuerzo a mi marido nada y era el tiempo relajado ahí estaba toda la familia ahí estaban todos démosle cenemos y compartamos verdad esa era la santa cena más que y más que santa cena porque como le repito yo no yo no no según en los versículos que leí no no leí santa cena era o la mesa del señor o la cena del señor que era es la forma más correcta de decirlo verdad otra pregunta denle nombre no tengan pena hoy me tardé poquito o sea que tenemos tiempo o ya ya están que ya no aguantan el hambre si va bueno les dejo esto que para mí también fue bien bien importante ah si querés hacer querés pregunta ah bueno ok 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 si solo para despedirnos entonces alguna alguna vez a cada uno de ustedes les va a tocar que iniciar una 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 iglesia de Cristo una iglesia local no se hagan bolas y dicen haciendo una una cena comiendo la verdad y eso sí verdad tomen las las el punto que Pablo dice espérense espérense a comer todos juntos no se apresuren porque eso es comernos también indignamente ¿por qué? porque se está menospreciando al hermano según cuenta la historia y la 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 historia el problema era que habían unas personas que tenían plata y habían otras que no entonces las que tenían plata póngale llevaban para la cena llevaban choricito un pedacito de un pedacito de 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 bistec frijolitos o sea llevaban cosas buenas a la cena por eso dice que comían su propia comida pero habían otros que no tenían plata y lo que tenían llevaban pues si tenían hierbas amargas pues eso llevaban si tenían un pan es un pan llevaban si tenían frijolitos unos frijolitos llevaban entonces los que tenían dinero decía comamos rápido para que cuando vengan los los que no tienen pues ellos se coman sus frijoles y nosotros comamos nuestro chorizo eso cuenta es una reseña histórica digamos que por eso es que pablo dice que comían su propia comida y se apresuraban a comer porque no querían comer hierbas amargas o las cosas que llevaban los pobres por eso dice que no que no había que menospreciarlos lean lean todo primero corintios 11 y van a ver entonces después de donde dice que se puede comer indignamente dice por eso espérense para comer no se apresuren ahora si tienen hambre coman en su casa entonces no hay que menospreciar al que no lleva o al que lleva poco hermano si usted tiene para llevar filé miñón lleve filé miñón pero no esté hablando de los que llevan no sé cuál es la comida más sencilla en ustedes van a decir tacos al pastor bueno tacos al pastor pues todos humildes ustedes con tacos al pastor la comida más sencilla imagínense pero debe haber una comida sencilla en México que comen los pobres si alguna vez algún pobre lleva eso compártanle lo que ustedes llevan y comas un pedacito de la comida sencilla eso es discernir el cuerpo de Cristo que son lo mismo que nosotros de nuestra de nuestro ser hermano hasta en un pelo está el mismo ADN del cuerpo de un pelo ahí encuentra el ADN el mismísimo ADN que encuentra en el corazón o en cualquier otra parte entonces hagan santa cena hermanos con esta visión y van a ver qué gozo que va a traer a sus vidas amén y amén ya no hablo que Dios me los bendiga buen provecho buenos días buenas noches a todos gracias gracias señora pati adiós